Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Hip hip jura Hip hip jura Hip hip jura Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a ti Hip Hip Hurrah Hip Hip Hurrah Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a ti Hip hip hurrah, hip hip hurrah, hip hip hurrah Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a ti Hip hip hurrah, hip hip hurrah Hip, hip, hurrah Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, feliz, cumpleaños, feliz, cumpleaños a ti Hip, hip, hurrah Hip, hip, hurrah Hip, hip, hurrah Feliz cumpleaños a ti en el aire feliz cumpleaños aquí feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños a ti que se cura hib hib hura hib hura feliz cumpleaños a ti